Manolito tiene un secreto de Elvira Lindo. Dice la Luisa, mi vecina de abajo, que no es normal que no me dejen dedicar a mis libros sobre mi vida y que siempre tenga que ser la escritora quien le dedique mi historia a sus familiares y amigos. Dice la Luisa que, al final y al cabo, ella, la escritora, lo único que hace es venir cada año a Carabanchel harto. Pasar una tarde en mi casa o en la de la propia Luisa, merendar y luego pasar a limpio, lo que yo le he contado. Hay veces, dice la Luisa, que ni tan siquiera lo debe de hacer ella. Eso de pasar a limpio porque trae un casete y lo pone delante de mi boca. Y luego, dice la Luisa, seguro que le da el casete a otra persona. Y esa otra persona es la que se encarga de pasar todo lo que yo he dicho en la cinta al ordenador.